Música 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 ¡Que se ponga la pistola de la sección! ¡Que estamos poniendo el estado de fin! ¡Soy despertando débil! ¡No es riquera, pero es riquera! ¡Ahora no se ha hecho con ustedes! ¡Una sabrosura! ¡Ok! ¡Ahí lo vamos a ir! ¡Ahí lo vamos a pegar a los trastotemas! ¡O ocho trastelitas! ¡Queremos que estén hoy en esta tarde, ¿no? ¡Sí! ¡Vuelta a la parra de la canción! 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 ¡Vuelta a la par ¡Gracias! 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 Descubre recordando todo el día y la niña y la niña Creí que la ciudad no pareció el tener Y es mentira Y la mía Que Dios te quiera en todos los pasos Que no se paga el accidente de tu corazón Tu esperes que saber que todavía Yo te quiero Y la mía Y en el roque Y en el que estés Que la suerte te agusta de mí Y en el que necesitas por querer A igual que doy Señor Que de todo te desvane el calor Y en el que necesitas por querer 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver dónde están los papás de la Petejada! ¡Hijo! ¿Dónde están los papás de la Petejada? ¿Dónde están los padridos? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! No le pores, y te extrañé, con el te amo. No le pores, y te lloré triste, ni de dejarte. No le pores, y te extrañé. No le pores, y te extrañé. No le pores, que siempre me casas conmigo. Ya no te quiero, y te arrepentiré, y me mire tu salvo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.